En Jallalía, a pesar de la crisis, parece que las cosas van bien. Al menos, no tan mal. Están estrenando nueva flota de carros patrulleros. Olance Nogueras trae el reportaje. La policía de Jallalía exhibió hoy una flota de 42 sofisticados vehículos policiales que se unirán a los existentes para combatir y reducir el crimen en nuestras calles. Toda la tecnología que tienen, cosas muy simples, lo que son muy prácticas para nosotros, es lo que incorporan este carro en la transmisión, en el motor, en la seguridad del mismo carro, que tiene más refuerzo en caso de un shock y todo eso. Y adicionalmente, nosotros lo equipamos de una manera que es práctico para nosotros. La nueva flota de 32 sedanes y 10 todoterrenos de la marca Intercepto. y de alta tecnología, fueron construidos con motores ultrapotentes, suspensión y frenos especiales. Estos carros van a continuar a ayudarnos a esa filosofía de ser bien proactivos contra los criminales. Entre la nueva flota recibida por la policía de Jallalía, tenemos unos 10 police interceptos, que son estos Ford todoterrenos, que como ustedes pueden observar, pues están equipados con una computadora. También tienen un sistema de comunicación de radio de amplio alcance, que inclusive permite a la policía de Jallalía comunicarse con entidades del gobierno condal, así como para operaciones de gran envergadura con bomberos y otros servicios. Pero también tiene un chasis, un chasis que es reforzado, que incluso puede soportar hasta un impacto de 75 millas por hora. Pero eso no es todo. También tiene un compartimiento blindado para los prisioneros, que es algo muy novedoso en estos tiempos, porque así brinda mayor seguridad a los efectivos policiales. Las autoridades también abordaron el polémico tema de las cámaras de seguridad en los semáforos de Jallalía. Ya se está viendo los beneficios donde hemos arrestado a personas que entraron a nuestra ciudad, robaron varias veces, fueron arrestadas, carros robados que han entrado a nuestra ciudad. El costo final de los 42 vehículos es de 1.3 millones de dólares. Holance Nogueras, América Noticias. Holance Nogueras